Free Fire ahora te deja mandar skins a tus amigos así que si quieres que te mande unos buenos diamantes o un skin lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal con las notificaciones así YouTube te mandará un aviso cada vez que suba video obviamente tienes que también darle like a este video y comentar más de 5 veces tu ID para que así yo sepa a quien mandar el regalo y también si quieres saber de donde saco todos mis diamantes para todos los sorteos que hacemos en este canal checa el primer link que te voy a dejar en la descripción también me tienes que seguir en mi cuenta de Instagram el link está en la descripción así que sin más preámbulos comencemos con el video Hey buenas suscriptores de YouTube como están verdaderamente como están y chicos hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo como obtener diamantes totalmente gratis y totalmente Leji chicos en esta ocasión te enseñaré una hermosa aplicación en la cual puedes generar diamantes en cuestión de segundos así es chicos en cuestión de segundos y antes de empezar el video como tal quiero recordarte que tenemos el mayor sorteo de Free Fire en YouTube y que han visto tus ojos activo Tú te estarás preguntando hey bro y cómo participo en este hiper mega duper sorteo lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal y a los canales que te voy a dejar en la descripción los ganadores de este hermoso sorteo y épico sorteo se estarán dando el primero del próximo mes así que estar muy atentos tanto a este canal como a los que te voy a dejar en la descripción recuerda que para participar tienes que estar suscrito a todos ellos y a este tu hermoso canal de confianza Así que ahora bueno pasemos como tal con el video chicos hoy les traigo una aplicación que les repito en cuestión de segundos puedes obtener diamantes para Free Fire lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación que te voy a dejar en la descripción una vez tú hayas descargado la aplicación listo así de fácil estarás generando estarás obteniendo diamantes para Free Fire tú te estarás preguntando hey bro y cómo genero más diamantes ok esta aplicación ok esta aplicación y te lo resumo muy fácil y sencillo lo que hace es darte recompensas por por ejemplo algo muy fácil y muy sencillo como ver videos así es chicos esto que estás viendo ahorita que estás haciendo ahorita lo podrías hacer y recompensarte con diamantes ok tú una vez entras a la aplicación tú una vez instalas la aplicación te puedes ir a este apartado que verán aquí se lo estaré poniendo en pantalla y simplemente por ver por ejemplo en Facebook que yo por ejemplo en Facebook si me la paso horas o sea no puedo hacer nada productivo pero si estar viendo videos en Facebook y con esta aplicación te estarán recompensando con diamantes y no tan solo diamantes si también juegas por ejemplo PUBG Mobile también te hacen una buena recarga en PUBG Mobile y si no juegas por ejemplo Free Fire ni PUBG Mobile pero si juegas no sé Clash Royale puedes reclamar recompensas que sean tarjetas de Google Play ok entonces no tan solo esta aplicación sirve para Free Fire también sirve para otros juegos muy fácil de usar muy intuitiva de usar y te lo voy a dejar en la descripción para que lo descargues te digo en cuestión de segundos puedes descargar esta aplicación y obtener diamantes para lucir chetado en Free Fire ahora tú te estarás preguntando hey bro ok descargue la aplicación ok obtuve diamantes ahora que sigue tú puedes seguir navegando en la aplicación para obtener diamantes y en el dado caso que quieras aún más diamantes a continuación te enseñaré un generador te enseñaré un generador que en cuestión este si es en minutos por ejemplo esta aplicación te lo da en segundos pero este generador en minutos puedes obtener más de 10 mil diamantes muy fácil muy fácil muy sencillo y pues nada chicos vamos a pasar con esa parte del video chicos antes de pasar con la otra parte del video recordar que todos los sábados estamos haciendo directo jugando Free Fire y regalando tarjetas de Google Play así que ponte una alarmita para que cuando los sábados a las 12 hora hora México y te estaré poniendo en pantalla los otros horarios de otros países vayas ahí y te puedas ganar también una buena tarjetita de Google Play así que sigamos con el video y bueno chicos ya estamos en la otra parte del video en la otra en el otro truco recuerda que estamos subiendo de a dos trucos por video en esta ocasión y en esta parte del video te enseñaré a obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit con un sencillo generador que este generador en cuestión de minutos podrás obtener más de 5 mil diamantes súper fácil súper sencillo no te pueden banear no te pueden hackear y puedes hacer uso de estos diamantes diamantes para que vean la veracidad de este generador lo que estoy haciendo es recargarle con este mismo generador diamantes a suscriptores en esta ocasión le tocó al buen Sebas si tú quieres que en alguna ocasión ocupe tu cuenta para recargar diamantes lo único que tienes que hacer es obviamente estar suscrito a este canal y seguirme en mi cuenta de Instagram en mi cuenta de Instagram me mandas un mensajito de hey bro aquí está un fiel suscriptor este que te puede prestar su cuenta para que le generes diamantes yo cuando haga estos videos diré hey a ver ok él quiere que le genere diamantes súper fácil y súper sencillo una vez te mando un mensaje pues ya me pasas tu cuenta y tu contraseña y lo hacemos súper súper fácil como verán él en su cuenta apenas tiene tres diamantitos es muy pobre la verdad pero lo que vamos a hacer es generarle muchos diamantes para que deje de ser pobre para que ya no lo buleen en la escuela así que vamos a entrar al generador de diamantes el primer link que te voy a dejar en la descripción es el generador de diamantes de hecho te lo pondré ahí generador de diamantes y te mandará esta hermosa elegante y sutil página en la cual pues vienen muchas cosas es te dice cómo conseguir diamantes también te dice cómo las nuevas actualizaciones perdonen los parches todo eso te viene aquí y lo importante en este momento es irte a hasta abajo hasta abajo dice dejar un comentario aquí lo que tienes que hacer es dejar un buen comentario ya saben buenas vibras en los comentarios yo por ejemplo así de ejemplo dije sabes qué y si pongo así como lo full es el mejor de hecho aquí me pasé lo full es el mejor y recuerden poner su id es el id de mi sub entonces ahí está su id se llama sebastián el correo electrónico ahorita se lo voy a poner porque no quiero que lo vean ustedes y que de repente se lo hackeen así que vamos a poner su nombre completo y su correo electrónico una vez hayas dejado tu hermoso comentario tú puedes estar aquí navegando por la página y automáticamente en cuestión de segundos o minutos te redireccionará a esta página esta hermosa página que es el generador te digo tú no tienes que hacer nada solo tienes que estar navegando por la página recuerda dejar tu comentario con tu nombre y todo eso no una vez tú hayas entrado al generador como te repito aquí es muy fácil y muy sencillo pones tu id tu hermosa id le pones aquí en conectar esperaremos cuanto sea a mi me entro luego luego porque para entrar a este generador también tienes que estar suscrito a mi canal entonces si no estás suscrito a mi canal no te va a dejar entrar tú podrás estar navegando por la página pero si no estás suscrito a este canal pues no te va a dejar entrar una vez hayas puesto tu id te va a decir los diamantes que quieres yo digo vamos a recargarle unos seis mil diamantes a quien no le caen mal seis mil diamantes puedes un máximo de nueve dígitos muy fácil muy sencillo y tú le vas a poner aquí en enviar te estará ahí haciendo todo el hackeo la verdad se ve muy muy hackeo todo este tema algo ahí puso que falló ok ok ya pudo pudo está intentando entrar a los sistemas de seguridad enviando la cantidad solicitada a su cuenta listo oh shit se viene chicos se viene te saldrá este hermoso mensaje tus recursos se han creado con éxito chicos aquí está aquí está lo que todos estamos esperando la recarga de este generador se ha hecho recuerden que pues obviamente tarda unos 24 a 48 horas en que aparezca como tal la recarga de tus diamantes en tu cuenta entonces tenemos que esperar unos cuantos días hasta ahora y bueno chicos ya hemos entrado a la cuenta ya pasaron unos cuantos días y adivinen quién de pasar de tres diamantes pasó a más de seis mil diamantes no sé por qué tiene más de seis mil diamantes de hecho el buen sebas me mandó un mensaje de hey bro ya me llegaron los diamantes y le dije sabes que me avisas para seguir grabando este hermoso vídeo para que vean que puedes gastar estos diamantes así que es lo que vamos a hacer ahorita para que vean que esto es súper legal súper legit no te pueden banear y no te pueden hackear y puedes hacer uso de los diamantes vamos a comprar lo que sea vamos a gastar lo que sea chicos amigos como ven muy fácil muy sencillo de ocupar el generador está en el primer link que te voy a dejar en la descripción así que nada si tú quieres ser como sebas y tener estos hermosos diamantes ya sabes qué hacer y espero te haya gustado like pero suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otro adiós